Son las 8.35 minutos de ese ritmo de la mañana, este ritmo 96.5, pregunta esta amiga de Estados Unidos. Consejos para gringos que van por primera vez a Santo Domingo, a República Dominicana viene, tú sabes que el viaje incluye, viene con todo el paquete incluido, viene Capital, después de la Capital, trae consigo el Principado. El Principado, sí, trae el Principado de Punta Cana, pero en el Principado no hay que dar mucho consejo, porque usualmente al Principado tú vas, te hospedas en un hotel y hay como un decálogo de cosas que hay que hacer en Punta Cana, sí o sí lo sabe todo el que ha ido. Pero aquí en la Capital, por ejemplo, que venden por primera vez, si vas a ir, mira, yo lo hice esto con mi amigo El Pollo y su esposa Yulisa y El Pollito hace ya como dos semanas, fuimos a caminar para la zona un domingo en la tarde, no te recomiendo de noche, tú has ido mucho a la zona, pero un domingo, puede ser un día de semana, un día que haya sol. Entonces te lo llevas para el parque, la zona donde está el parque Colón, ahí está la vaina del ron, cerca del cacao, y hay un restaurante que está ahí en la esquina de esa calle, ahora se me olvida a mí el nombre, si alguien me ayuda, que primero el servicio me gustó bastante y como la experiencia del sitio, es como chulo, y yo de hecho voy a ir para allá, voy a hacer hasta el hábito de ir con regularidad a ese sitio porque me encantó. Llévalos ahí, también lo llevas para la calle de los retaros antiguos, ahí está Boche Perico, la otra vaina del frente, imagínate, porque eso lo, aquí en Santo Domingo, aquí no hay mucho que hacer. Aquí no, aquí no hay nada. Lleva al programa de Bebeto TV, después lo lleva a una fiesta esa de los años dorados del merengue. Y si puede también darle la experiencia de Bon Gé, pero no bailen ninguna gente adulta que está ahí, porque ya María Angélica y unas amigas infartaron a un señor que se le puso malo. María Angélica, por Dios. ¿Por qué la manda ella? Yo no soy baúl de nadie, ¿quién la manda ella a decírmelo a mí? Ya tú estás hecho un tiempo. Y María Angélica no sabe bailar. No bailan esos viejos, esos viejos tantos hitos, a tiro de jí, ¿eh? Que alquilen una bicicleta en zona bici se goza muchísimo, es económico, y la verdad que vale la pena. Yo fui con mami y mi hijo, la última vez que fui a la zona y gozamos muchísimo montando bicicleta, y sale bien económico. Son las ocho treinta y ocho minutos de ese ritmo de la mañana. Buenos días, Alberto. Buenos días, chicos. Hola. Alberto, discúlpame, yo quisiera que tú me repitas el nombre de la persona que escribió el artículo que leíste, porque vale la pena tenerlo a mano. Está en mi Twitter, yo lo tuiteé, ella se llama, déjame ver, rápido, rápido, pero no te viven mucho, Alexandra Pumarejo. Escribe en el periódico El Tiempo de Colombia. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cinco, consejos para Daisy. Estos gringos que vienen por primera vez. Vienen por primera vez a la República Dominicana. No, no. Importante, no los pase por la Plaza de la Bandera. Ni la tradicional boca chica, no te recomiendo. Cállate que ahora quieren llevar la protesta a Punta Cana. En la rotonda, por favor, háganlo en la rotonda o en la entrada del aeropuerto de los Rainieri. Entrándole a palo al sustento. Háganlo en la entrada del aeropuerto de los Rainieri. Y me cuentan. Entonces me cuentan los Aveñel. Y después me mandan los videos. Buenos días. Dale buenos días. Hola. Buenos días. Que lo lleve a comer chicharrón. Aló, buenas. ¿Cómo? Que lo lleve a comer chicharrón. ¿Chicharrón? Sí, es verdad. Si no son de estómago muy sensibles, dale la experiencia del chicharrón de ahí de la... ¿Cómo se llama? Las Cayetanos Hermosén. No las José Contreras. Esa no... ¿Cómo es que se llama esa calle al final? ¿Cayetanos Hermosén o José Contreras? Yo ni sé dónde están. Yo solamente sé que hay uno... Chicharrón, sí. Hay un colmado al lado que me encanta porque pones rock en español y vende cerveza Presidente Light. Qué complicación. Exacto. Debe de ir... Debe de hacerle un tour que vaya subiendo. Tú empiezas, por ejemplo, mira. Esto es lo que consumen, por ejemplo, la gente de este altargue. Lo lleve a su sitio. Los chicharrones. Pero también hay que llevarlo al otro sitio donde venden los chicharrónes de pobre. La fritura de pobre. Es en la Cayetano, que en ese pedazo se llama Cayetano Hermosén. Cayetano Hermosén. Son las 8.40. Hay que ser muy desgraciado para tú ponerle a tu hijo de que de nombre Cayetano. Cayetano Hermosén. Pero yo me imagino que es algo donde todavía se ponía el nombre con... Con el... Con el vaina. ¿El diccionario era que se llamaba? ¿El que sí o qué? Bueno, eso mismo. La cosa es rarísima. Buenos días. 5-3-1-96-50. Salimos a la mañana. Estamos hablando a esta hora de consejos para esta amiga que trae a unos familiares. de gringo por primera vez al país. Hola, buenos días. Hola, cariño. Sí, la Cayetano es toda la calle que va paralela a la del Mirador. Luego, entonces, después cambia al otro nombre. Ok. Bueno, sí, lo que lo llevan a los chicharrones, pero también lo llevan a... Y en Santo Domingo. Sí, pero hay que... Hay que revisar esos estómagos. Señores, ¿ustedes quieren matar a esa gente? No, no, yo tuve una experiencia que traje al cuñado de... Mi cuñado. Y él no le gustan los chicharrones, pero le encantó la escritura. La que maldita contradicción. Sí, fujul. Ese hombre sueña con esa escritura. Tú sabes que tengo un amigo que está casado con una gringa, gringa judía, blanco o azules de Nueva York. Se llama Moraya. Encantadora esa tipa. Y cuando la trajo por primera vez, ¿tú sabes lo que hizo ese maldito? Él se la llevó en la cama de una camioneta tal vez que... La montó atrás por un pueblo, ¿sabes? En esos pueblos, hay muchos pueblos que... Sí. La montó en una camioneta atrás. Se la llevó a comer jocico de puerco. Una mujer que... Ay, Dios mío. Nunca en su vida ha visto un jocico de puerco. Ay, Dios mío. Y después que se lo está comiendo, ¿qué le dice lo que es eso? Sí. Una mujer hasta judía. Ay, Jesús. Ay, hombre. De hecho, ahí... Por menos de ahí se celebrará tu matrimonio. Sí, tuve un matrimonio. Las cosas mejores que hay aquí en el país precisamente no tienen que ver con comida. Así que lo de la comida lo puede obviar. Pero hay otro tipo de cosas que tú puedes enseñarle a tus gringos. Pero tú sabes que aquí hay muchas experiencias. Que yo creo que, siendo República Dominicana un país que tiene el turismo como principal empresa, ya yo lo he dicho varias veces, aquí en la ciudad hay pocas experiencias que tú puedas... Que tú puedas recomendar. Sí, es verdad. Que sean experiencias, pero de la isla. Bueno, por eso... Porque en Puerto Rico hay todo un tour que tú lo puedes encontrar en... Cuando tú alquilas un Airbnb o algo, te llega... Siempre te mandan el... No sé si es patrocinado, que es un tour que tú conoces, por ejemplo, el Parque del Yunque, la vaina, todas esas cosas. El Parque del Yunque, tú tienes experiencias en yate, muchísimas. Sí, y tú, tal vez yo, como aquí no hago turismo, el turismo que hago es de otro tipo. No, aquí hay un chuchu tren. No, pero piden. Pero aquí en la ciudad, y cerca de la ciudad nos faltan como opciones así, porque no podemos recomendar. Pero, de hecho, acuérdate tú que unos años atrás el turismo de la República Dominicana se concentraba aquí en Santo Domingo. Estamos hablando a principios de los años ochenta. Entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, se descuidaron las autoridades, que sé yo, no sé. Pero aquí sí hay muchos sitios donde se puede hacer turismo todavía. Si le meten mano a eso, podría resurgir otra vez la gente que viene aquí a hacer turismo. Hay un problema muy importante para mí, y es la seguridad del turista. Tú sabes, como que a mí, yo lo prefiero en la zona, porque lo siento como están todos juntos aquí, vamos a cuidarlo, ¿entiendes? Todavía estoy esperando que me digan el nombre del restaurante. Me pregunta Roberto Santaella que si estoy hablando de Café Conde. Ah, ese, yo pensaba que era ese, el que está en el Parque Colón, en la esquina que hay mismo Hotel Conde. De hecho, aquí no hay seguridad para los turistas. Es el restaurante El Conde. Es un problema, la seguridad que tú le puedes dar al turista es la misma que tú le das, porque no cuenta con qué seguridad. Por suerte que ya tiene poco que se fue del país. Exacto, que conoce. Ya no se puede, por ejemplo, ya no lo puedes llevar a conocer Las Vegas de la ciudad, que era Villa Consuelo. Ah, no, ya. Ya. Ah, verdad, 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 verdad. Era el epicentro de la vida nocturna. Otra hora, otra hora. Sí, que destronó a la Venezuela. Y la Venezuela destronó a la San Vicente. ¿Y ahora qué es lo que está? ¿Y en la San Vicente se salió? No, andan de Pérdiga a la discoteca. De Pérdiga andan ahora. ¿Cómo fue? Es que lo que pasa es... En la San Vicente había un circuito de discoteca que comenzaba cruzando el puente de la 17, cuando el tipo que hacía los shows de travesti ahí, ¿cómo que se llamaba? Sí, Chachita. Los creadores de imágenes. Ahí estaba Fuego. Eso se llamaba... El que me diga el nombre de esa discoteca, a ver, que no recuerdo, yo hablando de los 90. Y tú seguías entonces con Acuario, Chino Dico Show, el Flamenco, la 4 de Agosto, todo ese circuito de cabarese, la Henry, entonces cruzabas el Hotel La Rotonda, después estaba el Pabellón Chino, entonces seguía El Águila, después estaba Candy Disco, Las Vegas, La Torre, Fuego Fuego, que era donde ya terminaba la discoteca. El que estaba... Costámbar estaba en la mella, pero había una que se llamaba Similar. Esa era la vida nocturna. Un que se llamaba El Vaina, que fue uno de los primeros líquores que hubo aquí en la ciudad, Dios mío, El Ureña. El Ureña. El Ureña. Antes de El Ureña había un Caruach que está en la Costa Rica con San Vicente, o sea, el tigre que estaba parado, grande, ese se llamaba Ousai. Ousai. Que el Ureña está ahí. No recuerdo ese. O sea, el Ureña está ahí. Un circuito discotequil que había en la Venezuela, y luego vino la San Vicente y lo destronó. Yo, tú sabes que, bueno, yo no... Cuando la Venezuela era la Venezuela, yo llegué ahí una vez, a un cumpleaños. Pero no, yo nunca fui de ahí a Venezuela. Me pregunta ella, ¿y sobre seguridad? Oraciones, mi amor. Oraciones. Encomiéndate a Dios. Nunca salga de tu casa con ellos sin encomendarte al manto divino y protector de Jesucristo. Así es. Hay lugares muy seguros. Por ejemplo, yo te recomiendo ir de día a la zona colonial. Sí, la zona es segura. La zona es segura de día. No puedo decir eso de noche. Dice por aquí, mi amigo Gárgola, que el lugar que yo digo se llama Topacio. Topacio. Disco Club. Y, bueno, el Conde Peñal, o así se llama la Cafetería Estadurante, tiene un hotel también, chulísimo. Sí, es cierto. Gracias a Ámbar, si tenías razón, el señor Santaella. Pero es muy chulo. Aquí sí, Café el Conde. Es muy lindo. ¿Cuándo ya viene? ¿Cuándo ya viene? Viene la semana que viene. Sí, mira. Va a venir. El sitio es lindísimo. Mira la fotografía ahí en Instagram. Va a venir una buena temporada. Míralo ahí. Sí, tiene un hotel arriba. Papi iba allá y ni siquiera tenía que pedir nada. Él y mis hermanos iban todos los domingos. De verdad que la experiencia me encantó. Yo puedo decir, si usted va a la zona colonial, siéntese ahí porque va a ser una experiencia completa. Queda frente al parque, el buen servicio del lugar. Sí, es excelente. El aspecto del sitio también es chulísimo. Y yo creo que hay algo que para mí es vital cuando yo voy a un lugar para yo tener una buena o mala impresión y es el baño. El baño es impresionantemente impresionante. Yo que he ido a muchos lugares en la zona colonial que el baño parece que lo sacaron de Cuba. Tú sabes, y pidan la bolita de queso, que la bolita de queso es el restaurante El Conde, señores. Sí, no lo dejen de llevar al restaurante El Conde, que es una experiencia chula. Son el café El Conde, 847. Las últimas dos llamadas. Consejo para esta amiga que trae familiares por primera vez gringos a República Dominicana. Sí, que se levanten tempranito y se vayan a la pulga del 12, el Independiente. Ola, la pulga. Sí, verdad, es verdad. Estamos en compra ecológica, ¿verdad? Tienen que llevar a la pulga y a la duarte, sí. La pulga. Para que sea ese bañito bien sabroso. No, eso no es un baño, no. Eso es a hogarse. El Fortuna se llamaba el Caruás que yo estaba diciendo en la Costa Rica. Y después entonces tú lo llevas a Chabón y esas cosas ya. Sí, ya cuando salgan de la ciudad. Sí, tú le dices, mira esto es real, ahora vamos a los popis. Vamos a lo que le vendemos a ustedes. Y tú lo caminas por el Conde, que el Conde debe ser la calle de la tienda más exclusiva, ahora es la calle de los bugarrones. Qué feo del Conde. Horrible. Estaba el domingo allá. Horrible. El Conde debería de haber como una alianza público-privada y que ahí se den algunas exenciones y se convierta como así como en la calle de San Sebastián, que te llena como de bares y cosas. Ay, sí. Y tiendas y vainas y que se pueda recuperar todo ese esplendor que tuvo cuando uno tenía 15. Yo iba al Conde a ver por las vitrinas, pero las tiendas eran impresionantes y también los restaurantes y los cafés que habían ahí. Y se pudiera hacer. Lo que pasa es que, imagínate, es que se pongan de acuerdo el sector privado y el Estado y que desarrollen o reinviertan y embellezcan al Conde porque es también una avenida emblemática de aquí de la ciudad. No, de hecho, escuché, no estoy seguro, pero escuché como que se cogió un préstamo para reacondicionar toda la zona colonial, incluir el Conde y todas esas cosas. Sí, pero en el Conde, hace ya unos años, volví a proponer una idea que me parece genial. O sea, que todo el epicentro de la moda en Santo Domingo se desarrolla ahí, que si tú tienes un ateliero o algo, se te den exenciones para que tú te instales en la zona colonial y que se monten eventos de, por ejemplo, el Dominicana Moda, por ejemplo, que es un evento ya que es marca ciudad, como lo ha hecho Socrates McKinney, que a él le den esa concesión por 10 años y que le den exenciones, exenciones de algún tipo de impuesto para que él pueda amortizar el esfuerzo económico que se hace con esa actividad. Y es interesante porque se pudiera retomar el esplendor de la avenida del Conde, que lo que la vivimos en aquellos tiempos, podemos decir que el Conde hoy es una letrina. Así que, ahí nomás vende libro viejo y buca. Y gente pidiendo y bucar o no ofreciendo sus servicios. Ay, Dios mío. Saliendo de la mañana. Hemos estado analizando los comunicadores más valorados de la radiodifusión dominicana. Y vamos por buen camino. Ninguno trabaja en el ritmo de la mañana de Ritmo 96. Ritmo 96.